Hasta que Marti se ocupe de los invitados más importantes, a Yalee es imposible entrar en las bromas de los hombres o la charla de las esposas de los socios, que envían a sus hijos a los mismos colegios y universidades, así que se contenta con acercarse a los asistentes periféricos. La hermana de alguna personalidad importante de la alta sociedad o la prima de fuera de la ciudad de algún miembro de la junta de administración de una organización benéfica, esas son las personas con las que se siente más a gusto, las que no le preguntan si nunca ha deseado fundar una familia. Marti la acusa de esconderse en su propia casa, de mantener conversaciones tensas e incómodas con absolutos desconocidos. Le dice que los socios la consideran activa en lugar de tímida y frágil, desde el ángulo de la terraza, en los últimos compases de una conversación sobre el chucho que los científicos rusos encontraron en una calle de Moscú. Rachel ve el recargado reloj de pared del Gran Salón y cae en la cuenta de que el servicio de alquiler de Betnig llegará en menos de media hora. Observa a la gente para hacerse una idea de cómo se desenvolverá la tropa entre ellos, no sabe gotear el acto, si ha malinterpretado la situación, recibirá a los bohemios en el vestíbulo, les pagará sus honorarios y los enviará de vuelta a la noche. La temperatura ha bajado 5 grados, y muchos de los invitados han pedido sus abrigos, mano, ofrecían consejo por turno. En un momento dado, Clay se ha puesto unos guantes de amianto y ha empuñado un atizador de forja para recolocar los troncos en el centro, explicándolo.